1.700 militares y policías reforzaron la seguridad dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Los trabajos de inteligencia para detectar posibles riesgos iniciaron hace una semana. Alex Ceballos nos informa. Desde la mañana, cientos de militares y policías iniciaron el control en la Asamblea Nacional. 1.700 uniformados se ubicaron en los patios, calles y terrazas de edificios cercanos. Tenemos diferentes anillos de seguridad externo que está bajo responsabilidad de la Policía Nacional y de la Policía Metropolitana. Un anillo de seguridad intermedio que está ya hecho cargo Fuerzas Armadas y específicamente dentro del complejo legislativo, la escolta legislativa. También hay personal de fuerzas especiales, francotiradores, antiexplosivos, control de videocámaras, la vigilancia también es con canes y caballos. Además, personal civil vigila todos los movimientos de la zona. Nuestras diferentes agencias de inteligencia están trabajando desde hace una semana aproximadamente atrás. Afortunadamente vemos que todo se está sorrañando con absoluta normalidad. Cada asambleísta recibió cuatro pases para invitados. El control de documentos también es permanente. Desde el 30 de septiembre del 2010, después de la revuelta policial, el control interno de la Asamblea está a cargo de los militares. Así, este 14 de mayo nos escatimó esfuerzos para brindar seguridad a los integrantes de esta nueva selección legislativa. Gracias por ver el video.